Si en el vídeo anterior hablamos de un clásico de los 80s, en el vídeo de hoy seguimos en esta maravillosa década para hablar de una de las mejores baladas de la historia. Estoy hablando de Purple Rain de Prince. Si quieres conocer su historia, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Pero antes de empezar, vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes cuántas canciones compuso Prince? Al final del vídeo encontrarás la respuesta, junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, ¡comencemos! Prince fue uno de los artistas más originales y extravagantes de la historia de la música. Nacido en el año 1957 en Minnesota, Prince Roger Nelson mereció el gusto por la música desde una edad muy temprana, concretamente a los 7 años, edad a la que su padre se fue de casa, pero se dejó el piano, el primer instrumento que el jovencísimo Prince aprendería a tocar. En aquellos días empezó a enamorarse de la música. Con los años, su padre le fue regalando otros instrumentos, lo que hizo que Prince se convirtiese en un talentoso multi-instrumentalista. El amor por la música le llevó con 21 años a lanzar su primer disco titulado Prince for You, donde demostró que, a pesar de su juventud, pronto se convertiría en una de las caras más influyentes del panorama musical de la época. Rápidamente su fama fue creciendo y cuando firmó su siguiente contrato discográfico, no dudó un segundo en poner dentro de la cláusula la filmación de una película basada en su propia vida. Una película que saldría a la luz en el año 1984 bajo el nombre de Purple Rain. Pero antes de la película estaba la canción, así que empecemos por aquellos 8 minutos y 40 segundos que dieron lugar a la explosión de la prismanía en todo el mundo. Originalmente la idea era que Purple Rain fuese una canción country. Cuando Prince tenía compuesta la parte instrumental, no dudó en enviarle una copia a Stevie Nits, cantante de Fleetwood Mac, con la idea de que ella escribiese la letra de la canción. Stevie Nits se quedó impactada por la melodía y rechazó ser quien escribiese la letra. Años después explicaría que fue por el miedo que le generó la responsabilidad de tener que escribir una letra a la altura de aquel fantástico instrumental. Además añadió que no se arrepentía, pues gracias a esa decisión, Prince terminó escribiendo aquella enigmática letra. El significado de la letra de la canción es algo que ha generado todo tipo de interpretaciones y confusión entre aquel que lo escucha. Si leemos detenidamente los versos de Purple Rain, podemos pensar que simplemente cuenta una historia de amor que llega a su fin y que en consecuencia trae mucho dolor a ambos. Sin embargo, la letra de Purple Rain va más allá. Fue el propio Prince el que arrojó algo de luz cuando hizo las siguientes declaraciones. Cuando hay sangre en el cielo, rojo más azul hacen púrpura. La lluvia púrpura hace referencia al fin del mundo y a estar con la persona que amas, dejando que tu fe y tu dios te guíen. Sin embargo, cuando la canción ya estaba 100% terminada, a Prince le empezó a preocupar otra cosa. Tras escuchar varias veces Purple Rain, se dio cuenta de que había una cierta similitud entre su canción y la canción Faithfully The Journey. Esto no se debía a otra cosa que una simple coincidencia, pues cuando Prince empezó a trabajar en Purple Rain, Faithfully aún no había salido al mercado. Aún así, quiso hacer lo más correcto y se reunió con Jonathan Cain, el teclista The Journey, el cual no solo le dijo que no le importaba la similitud, sino que además añadió que Purple Rain sería todo un éxito. Y no se equivocó. Una de las cosas que poca gente conoce acerca de la canción es que la versión de estudio no se realizó en ningún estudio de grabación, sino que el audio original procedía directamente de un concierto. De ahí que la versión del álbum sonace de alguna manera tan cruda y auténtica, rozando la fina línea que separa la perfección de la espontaneidad. Esto es algo que solo un grupo de músicos especialmente talentosos se habría atrevido a hacer. Todo esto ocurrió el 3 de agosto de 1983, durante un concierto benéfico celebrado en el Minnesota Dance Theater. Aquella versión duraba más de 13 minutos y de ellas se extrajeron los 8 minutos que terminaron componiendo la versión definitiva. En la descripción te dejo el vídeo de aquella mágica actuación. Como te dije al principio, Prince puso como requisito a la discográfica Warner Bros. hacer una película en la que fuese él el actor principal, pues uno de sus sueños era protagonizar su propia película. Aunque te pueda sonar disparatado, la discográfica terminó aceptando. El tiempo le daría la razón, pues el rodaje de Purple Rain costó 7 millones de dólares, pero terminó recaudando 10 veces más. La película mezclaba hechos reales de la vida del cantante con otros hechos inventados por los guionistas, por tanto podemos decir que más bien se trataba de una película semi-autobiográfica. Purple Rain cuenta la vida de un personaje llamado The Kid, interpretado por Prince, un talentoso cantante criado en un caótico ambiente marcado por el maltrato de su padre a su madre. En un intento por escapar de su turbulenta vida familiar y de su propia ira, se refugia en la música y en su relación con la cantante Apolonia. Sin embargo, la tensión aumenta cuando su rival intenta conquistar a su novia y obtener la exclusividad del bar donde ambos cantan. La banda sonora de aquella película estaba formada por las canciones del álbum del mismo nombre, y que si bien nos regaló varios clásicos como When Doves Cry o Let's Go Crazy, sin duda la propia Purple Rain fue la joya de la corona y la que hizo que la película y el álbum fuesen todo un éxito. Purple Rain ganó el Grammy a la Mejor Banda Sonora y se mantuvo casi medio año consecutivo en el primer puesto de discos más vendidos. Sin embargo, quizás el logro más importante fue cuando en la 57 edición de los Oscars se hizo con la estatuilla a la Mejor Banda Sonora Original. Prince nos regaló varias interpretaciones memorables de Purple Rain, empezando con la ya mencionada primera actuación de la cual salió la versión definitiva. Además, cabe destacar la versión de más de 16 minutos que realizó con su banda durante el show en Nueva York de 1985. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar la versión de Purple Rain bajo la lluvia que interpretó la Super Bowl, la cual es considerada por mucho como una de las mejores de la historia de este importantísimo evento. A los 57 años nos dejó uno de los músicos más influyentes de la historia. Se fue por la puerta grande tras lanzar más de 40 discos. La última canción que cantó en vivo encima de un escenario fue precisamente Purple Rain, una de las mejores baladas escritas de la historia. Esta ha sido la historia detrás de Purple Rain de Prince. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le hicieses un like, lo compartas y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial. ¿Sabes cuántas canciones compuso Prince? El talentoso músico tuvo una carrera de casi 40 años en los cuales publicó 39 discos de estudios y llegó a registrar la sorprendente cifra de 900 canciones. Antes de despedirme, te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción It ain't over till it's over de Lenny Kravitz. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video y espero que hasta otra.